Estaba muerto Hoy soy feliz porque mis sueños están junto a ti Toda mi vida, mi corazón está latiendo al ritmo de tu amor Señor Jesús, te puedo cantar porque a tu lado tengo libertad Tú me sanaste, ya no hay dolor, tu santo espíritu me renovó Estaba muerto y me diste vida eterna, Señor de tu grandeza, ahora quiero cantar Estaba ciego y me hiciste un hombre nuevo, solo quiero adorarte y hacer tu voluntad Señor Jesús, quiero ser fiel Y en tus caminos me deleitaré como instrumento de tu bondad Pues tu palabra mi guía será Estaba muerto y me diste vida eterna, Señor de tu grandeza, ahora quiero cantar Estaba ciego y me hiciste un hombre nuevo, solo quiero adorarte y hacer tu voluntad De tal manera me habló que a su hijo entregó para que todo aquel que me creyera Nunca se pierda más tenga vida eterna, Señor de tu grandeza, ahora quiero cantar De tal manera me habló que a su hijo entregó para que todo aquel que me creyera Nunca se pierda más tenga vida eterna, Señor de tu grandeza, ahora quiero cantar Estaba muerto y me diste vida eterna, Señor de tu grandeza, ahora quiero cantar Estaba ciego y me hiciste un hombre nuevo, solo quiero adorarte y hacer tu voluntad Tu voluntad Estaba ciego y me diste vida eterna, Señor de tu grandeza, ahora quiero cantar Estaba ciego y me diste vida eterna, Señor de tu grandeza, ahora quiero cantar Estaba ciego y me diste vida eterna, Señor de tu grandeza, ahora quiero cantar Estaba ciego y me diste vida eterna, Señor de tu grandeza, ahora quiero cantar